¡Suscríbete al canal! 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 sencillo, hay otros un poquito más elaborados que enseñaré como la técnica para hacerlo en videos posteriores, pero bueno esta vez quise enseñarles este, espero les agrade y les sea de utilidad, bueno ahora vamos a poner un poquito de pintura blanca para dar lo que es como la luz, se vea con luz nuestra mariposa, bueno una vez que está así vamos a poner como una gotita, así de este lado, ponemos otra acá, así en las cuatro partes de nuestra mariposa o podemos dejarla solo en dos, ahí es a elección de ustedes, al gusto de ustedes, a mi me gusta así, en las cuatro partes, debemos de utilizar un color para hacer nuestra mariposa que sea un color un poquito oscuro y uno más claro en el centro para que precisamente se vea más realce lo blanco, para que haga más contraste y luzca más nuestro diseño, ahí está, ahí está, ahora pues ya nada más si quieren hacerlo para diseño en brazo, de hacerlo acá en esta parte de aquí, le pueden hacer dos mariposas nada más y le pueden dibujar unas florecitas con la técnica que les enseñé anteriormente con el pincel redondo y para más rápido y ya nada más le ponen unos puntitos y si gustan aquí en la puntita de las antenitas pueden ponerle una estrellita y también le da un realce al diseño, ya nada más si gustan pueden repetir lo que les había comentado de la técnica de las flores, ponen muy bien con blanco su pincel y en la puntita le ponen un color del color que quieran ustedes hacer sus flores y pues le ponen unas florecitas y le va a dar un contraste muy bonito en este caso bueno hay que ponerle otro, si gustan otro tono en medio yo le puse azul y pues aquí tengo azul, pudiese haber sido mejor pues un rosa fuerte para que haga contraste pero bueno también y este se hace como que combina con este color con el azulito le podemos poner en el centro tantito amarillo a las flores para que resalte también y bueno pues esta es una manera rápida de hacer las mariposas mariposas les dejo también aquí la fotografía de del diseño de cara espero les guste y bueno en base a esto pues ya lo podrán hacer también ustedes bueno espero que les haya gustado y les mando un saludo muy especial a todos y gracias por seleccionar mis vídeos hasta pronto y gracias por ver el video i